Lo que está pasando sobre todo en Las Heras, con esa interna sanguinaria que se ha desatado, sobre todo instancias del propio intendente Daniel Orozco, con algunos funcionarios y exfuncionarios que dicen sentirse perseguidos y con miedo y con más de una decena de echados. Lo que está pasando también en Guaymallén con el intendente Marcelino Iglesias saliendo a decir que quien fuera su colaborador por ocho años es ahora alguien que no entiende o no respeta las reglas del juego. Lo que ha pasado en menor medida también en La Valle, donde hubo una interna desprolija, también con echados, en menor medida con ronco en Rivadavia, en Alvear. Son formas que demuestran cómo se juega la política o cómo se entiende la política en algunas de las comunas de Mendoza. Y es algo que hay que aprovechar para observarlo, para entender y para extraer detalles. Insisto, aprovechemos este momento porque estamos asistiendo a la demostración de cómo realmente encarnan el juego pretendidamente democrático. Hay intendentes que quieren ser caciques, imponer sus propias reglas y definir el futuro preelectoral y electoral a instancias de lo que ellos decidan para la comuna, para la gestión y para el equipo hacia adelante. Pero no solo con sus candidatos, sino también marginando a los que quieran competirles a esos candidatos. Y de eso se trata lo que te estoy contando en esta noche. Esas decisiones de querer calificar de paria, por ejemplo, a alguien porque no quiere cuadrarse a lo que vos querés que pase, es una mala cualidad para un político, para cualquier político. Y estamos asistiendo a nombres propios que lo están poniendo en práctica. Lamentablemente, para ellos, a la vista de todos. Y a la par que hacen eso, están sepultando la poca confianza política que queda en la Argentina y en Mendoza de cara a estas elecciones del 2023. Están echando por tierra gran porción de la paciencia que le queda a la ciudadanía y que empieza a ver eso y dice ¿Esto por qué está pasando? ¿Siempre tuvieron ese nivel de desconfianza mutua? ¿O aparece ahora que tienen a las urnas enfrente como esa zanahoria a la cual persiguen? No hay peor momento para hacer lo que están haciendo esta forma de dinamitar la confianza que este, en el cual está sumida la Argentina y, por supuesto, nuestra provincia. Lo que está surgiendo, lo que está saliendo de la luz, tiene muchas aristas. Es casi un caleidoscopio de carencias y de errores de estos dirigentes que te nombraba. En primer lugar, porque están intentando imponer a los sucesores, desdeñando el sistema imperante, que es el de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y es curioso porque cuando se iban de Cambia Mendoza los que se fueron, lo que les señalaban con el dedo, lo que les apuntaban y les siguen apuntando es, che, pero acá tenían todas las garantías para jugar una paso limpia, institucional, correcta, púlcara. ¿Por qué se van? ¿Por qué desdeñan del sistema y del mecanismo que tenemos? Bueno, el primer lugar donde se está desdeñando ese sistema es en algunas comunas, y en este caso, te nombré una de frente de todos, pero varias de Cambia Mendoza. Está jugándose mal ese mismo mecanismo. Algunos apretando, sentando a funcionarios a preguntarles, ¿y vos de qué lado estás? Otros pidiendo que la venia, la bendición, venga solo para el mío y que por favor se margina la otra opción. Todas cosas que se hacen siempre, lamentablemente, pero que ahora, y por eso te decía, aprovechemos este ratito, las están haciendo a la luz del día y frente a los ojos de todos nosotros, queriendo imponer otras fuerzas que no sean simplemente las del voto popular. Lo segundo que están demostrando estos pretendidos caciques es un disfavor por el laburo. No quieren laburar todo lo que deberían, no quieren laburar todo lo que deberían para que avancen sus candidatos, porque lo que marca la regla, la norma, es que cuando uno quiere que lo voten, se tiene que arremangar las mangas de la camisa y tiene que salir a la calle a exponerse como la mejor opción posible. Hacer una campaña óptima o que aspire a ser óptima. Acá ese trabajo hay muchos que no lo están queriendo hacer, porque lo que quieren hacer, por ejemplo, es descalificar en público a los otros candidatos a pesar de que hayan estado a su lado hasta hace 30 días. O como te decíamos, con prácticas non-santas, empezar a correrlos. Empezar a correr ni más ni menos que la posibilidad plural de que se presenten esas personas. ¿Qué nos dicen estas manganetas, estos caminos que están tomando de esos dirigentes? Y eso, que prefieren senderos más cortos. Yo prefiero un dirigente que elija la vía institucional y no la vía corta. Que elija los caminos que durante 8 años o más nos dijeron que iban a defender. Que a un provocador como Marcelino Iglesias le parezca que alguien que quiere ir a la PASO, la PASO, un mecanismo institucional, está dejando de respetar las reglas del juego, debería sorprendernos. Y sobre todo debería sorprender a los que creen que Iglesias es un garante total del juego limpio, de la democracia y de la jugada política. Porque exactamente, ¿cuáles son las reglas del juego que está rompiendo ese candidato? Te lo digo esto porque hoy lo marcó así el intendente, en una nota radial. ¿Cuáles son las reglas del juego que está quebrando? ¿Las de querer ser candidato por fuera de su decisión unilateral? ¿La de que solamente puede presentarse el designado por un intendente? ¿Que ningún otro puede salir a ofrecerse? ¿Esa es la regla que se está rompiendo? Es malo confirmar que esa normativa sigue inscrita en piedra para algunos dirigentes de Mendoza, pero es bueno saber para quiénes sigue inscrita en piedra esa forma de encarar las elecciones. En la acera, por otra parte, si en las otras comunas se habla de interna sanguinaria, lo que ocurre en la acera directamente es tarantinesco. Te vamos a contar lo último que apareció allí, que es primero el viernes, entre viernes y sábado, otro echado, Guillermo Bustos. Y después lo último que se armó, que es una liga, una reunión de ahora ex precandidatos que dijeron, bueno, nosotros nos fundimos en un solo nombre, parimos de acá a una opción que tenga la venia del consenso y la venia del precandidato a gobernador más importante del espacio, que es Alfredo Cornejo, y con eso pelearle a Martín Bustos, que es el candidato de Daniel Orozco. Todo indica que eso ya más o menos cuajó, que quedaron afuera opciones como Guillermo Bustos y como Filiche, Juan Manuel Filiche, y que ese nombre finalmente quedará entre Francisco Lopresti o Andrés Lombardi, y que pelearán adentro de la misma columna que Alfredo Cornejo contra el candidato de Orozco, dejando afuera, librado a la desventaja de probablemente ir con lista propia, a Fabián El Oso Tello. Veremos si esta realidad, que es la que refieren muchos actores del departamento, es la que termina por consolidarse antes del sábado, el viernes podría ser. Este pequeño lapso en el que muestran la hilacha nos quita la venda a los que les veíamos más don de estadistas y con mayores ganas de favorecer a esa pluralidad de presentaciones y de voces. Ahora, esta ruptura, insisto con lo que decía al principio, ¿qué denota? ¿Que era una falacia ese bloque de poder, esa cosa cohesionada que mostraban, o que era más débil, más resquebrajable de lo que teníamos en vista? Y sobre todo, ¿nos hemos puesto a pensar qué implica para la confianza de la ciudadanía, que es algo que te marcaba al principio de esta columna? ¿No nos hemos puesto a pensar que lo que viene a hacer es dinamitar la poca paciencia que le queda a la ciudadanía con la clase política, que ve en lo más cercano que tiene, que es la comuna, cómo arde por dentro? Porque, ¿qué nos preguntamos nosotros? ¿Nunca se bancaron o se dejan de respaldar ahora? ¿Esos dirigentes siempre tuvieron esa faceta totalmente autoritaria? ¿O es que necesitan imperiosamente, tanto que no pueden dejar de demostrarlo, controlar cómo va a seguir el poder en el departamento? Las demostraciones que están haciendo en la provincia de Mendoza, que suele ponderar justamente a la hora del voto totalmente lo contrario, la austeridad de gestos políticos y la prudencia de la política, como te decía, están empezando a minar la porción que quedaba justamente de confianza. Y hay que tener cuidado porque el momento no podría ser peor. Un dólar a 425, 430 pesos. Opciones totalmente extremistas que están juntando votos a rolete, a nivel nacional sobre todo. El voto en blanco que prácticamente fue la tercera fuerza más votada en las últimas elecciones. Y sobre todo este descrédito total. Lo que están haciendo parece ser una de las opciones menos sensatas que podrían tomar. Porque en lugar de protegerse, como creen que están haciendo, de las amenazas externas, podrían estar prendiendo fuego su propio fuerte. Solo que esta vez, y aquí está lo peligroso, solo que esta vez de adentro hacia afuera. De esto también se...